Esta es una producción de Grupo Fórmula. Este es un material que va a incluir más de 50 canciones interpretadas por diferentes artistas de todas partes del mundo. Dentro de las personalidades destaca la aparición de figuras latinoamericanas como José Madero, Pepe Madero, Hash, Hash, cantando metálica, no es broma, Juanes, que bueno, lo ha definido como que ha cumplido prácticamente el sueño de toda su vida. Me puedo morir mañana, decía Juanes, Mon Laferte, J Balvin, cantando metálica, entre otros, así como Estrellas de la Talla de Royal Blood, San Vincent, My Morning Jacket, Cage the Elephant, Biffy Clyro, David Gahan, vocalista de Pitch Mode, Magde Marco y Corey Taylor, por mencionar algunos. Algunos la noticia, bueno, generó opiniones encontradas y, cómo no, entre los fanáticos en redes sociales, ya que algunos se escandalizaron por la decisión de la banda de incluir artistas latinos. Sin embargo, otros aplaudieron el lanzamiento porque lo ven como una oportunidad de erradicar los prejuicios que han existido durante años respecto a los géneros musicales. Al respecto, las hermanas Hannah y Ashley expresaron mediante un comunicado que se sienten honradas de formar parte del elenco al entonar, además, The Unforgiven. También, Juanes, como le decía, quien va a participar con Enter Sadman, escribió en Instagram, esto es un sueño hecho realidad. Y finalmente, Mon Laferte indicó en la misma plataforma que su cover de Nothing Else Matters será para la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en las Américas y el Caribe, mientras que J Balvin destinará lo recaudado con Wherever I May Room al Hospital de Investigación Infantil Sant Youth. Este disco, The Black Album, se publicó en 1991, fue número uno en más de 10 países, fue acreedor de un Grammy y certificado 16 veces platino. Y fue un álbum muy polémico, el más comercial, creo yo, de Metallica, pero que alejó, digo, le hizo ganar muchos, muchos seguidores que no escuchaban a Metallica regularmente, pero que alejó a otros tantos mucho más, digamos así, de hueso colorado, al decir que este disco pues era el más pop de Metallica. Y ahora con esto, bueno, pues imagínense ustedes, ahí está la noticia. Son las 10 con 3 tiempos del Centro de la República Mexicana. Yo soy Javier Poza, con esto estamos iniciando el día de hoy. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.